a ver si hoy hacemos algo por la gracia el niño está un poquito bien se ha despertado hoy y no podemos hacer nada para hey como que no llevo nada si se supone que yo en mi nave tenía... ok, ¿dónde está? mensaje, piloto, mensaje si no hay que nadar... vamos a ver propiedad ahhh me está contando chupa pa 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 no sé, porque estoy aquí, no me acuerdo ahora mismo pero que onda, nada, 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 seguramente uff el niño o como... otro día que no ha dormido si está y... me tiene loco estamos sin dar... no os cuento que estábamos haciendo aquí se pide al piloto de la nave... id 2 2 4 3 1 por favor, deje libre la bahía de atraque, su permiso de atraque ha caducado no oscuro no oscuro no oscuro no oscuro hemos dicho... no oscuro no oscuro que es el número de energía 16 y nada no oscuro satélite no oscuro no oscuro no oscuro no oscuro es que no tengo tanto dinero, tío este es más caro ¿qué pasa? no hay... vale, no hay... final presidente aquí... bueno... ¿qué hacemos? nos colocamos aquí también es el... dos plantas de energía... bueno... vamos a ver... estación... no tenemos ninguna... estación y P que no sabemos que... oh... P ahhh... 9 aquí... pasar vamos a ver... ¿cómo que 9, tío? ¿qué coño? cabe se está liando... esta... cabrona... oh... un gozo... un gozo... ¿y cuáles son los... los bordones? no... no... ahhh... vende... ahhh... vende... primero las cosas... cabrona... cabrona... esta... joder... me va a tener aquí... una hija de puta... Arin está... hola... qué tal... quien sea... nuevo en el canal... esta cabrona se ha puesto a vender aquí que no vea... y lo que voy a hacer es vender lo que tengo... porque es que no puede ser... no puede ir comprando lo que le dé la gana... mensaje entrante... no fue... vendido... vale... ya va... D... celulandría... mina... de... mina... delta... atraque concedido... orden aceptada... venga... venga cabrona... porque es que... es que... eres un cabrona... a ver cuánto me ha dejado... la hija de puta... es un ciente... es una cabrona... es una cabrona... se me pone a vender... mierda... la compra... y vende... y me deja sin un puto duro... no hija... no... déjate de... de chorrada... cuando me deja... mi ni... mi ni... me cago en youtube... puta mano... no me deja... tendré que ir... vale... hola, navegar, acá, eh atraque de negado ay atraque concedido piloto automático activado que es lo que pasa, si no me deja ver eso que coño venga, quiero vender todo lo que tengas de esto y ya entonces hace lo que te dé la gana pero a mi me deja de chorradas de mensaje entrante las células de energía son el almacenamiento células de energía venido orden aceptada piloto automático desactivado no entiendo por qué y por qué coño se ve entrando al sistema el cinturón mineral aquí está yo tengo todo esto revisado perfecto todos los satélites están disponibles vale 6 15 nada que coño es eso me tiene intrigado que... no me tiene intrigado que coño es eso vale ok ok muy bien no hay nada no hay nada ah ah orden aceptada mensaje entrante si no voy a tener que mandarlo nada comercio paso de la reina siempre ha sido bueno el espacio de la reina para comercializar que lo malo 13.000 como no de esto yo voy a coger y es que no puede ser puta entrando al sistema vas a regular suroeste no me acuerdo qué íbamos a hacer realmente pero es que entrando al sistema minas del emperador normal plan de paránite procesado de mi vídeo al barba qué es eso parece que están disparando y no no me deja información nada Estás hablando con el sistema automático interactivo. Haga su petición. Negativo, su presencia a bordo no es ni deseable ni agradable. ¿Qué coño hay ahí? Atrás de que denegado. Vale, atrás de que denegado, pero yo quiero saber qué coño hay ahí. Interesante. Bueno, vamos a ver, R. ¿Qué está haciendo? Comprar minas, ¿dónde? Es que es lo que pasa, que I no pone dónde. En las otras sí que te pone dónde. Vamos a ver si hay un sector. Para mí, ponlo aquí. Eso yo sería poner aquí un satélite. Y aquí tenemos uno aquí. Este que es Argon. Ponemos un satélite aquí. Y aquí. Y ahora que estamos aquí, vamos a aceptar. Y que Dios sea lo que quiera. Piloto automático activado. Ah, uff. Bien, alguien lo compró ya. ¿Quién ha sido? Piloto automático. ¡Por qué volar? ¿Quién lo ha comprado? ¿Quién lo ha comprado? ¿Pues la tucán? Vamos a ver, vamos a ver. Acabo de poner esta. Energía. No necesita tanto, tío. La verdad, es que no. Nada, tío. ¿Dónde está? ¿En qué? Mira, emperador. Bueno, pues nada, tío. Órdena aceptada. ¿Está? Mensaje entrante. Y antes que nada, voy a vender. Otra vez. Vamos a vender. Otra vez. No. Menta. Ah. Piloto automático desactivado. Atraque concedido. Órdena aceptada. No. 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 Atraque concedido. Piloto automático desactivado. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué estás hablando? Con base de un desacelerado, tío. Atraque concedido. ¿Dónde coño quería decir eso? Piloto automático desactivado. Mensaje entrante. ¿Qué? parece evidente que hasta que no hagamos como hemos agrandado el sistema de la mercurí ahora gasta dinero a montar las células de energía son el almacenamiento de energía de células de energía vendido orden aceptada hacen que lo que haremos ahora de esperar a tener dinero suficiente para que no me dé por culo no tiene que ir a comprar células de energía tiene que comprar y vender y punto no gastarse orden aceptada mensaje entrante piloto automático desactivado y comprar lo que yo le he dicho de humo y compre tío entrando al sistema anillos de sacerdote atraque concedido piloto automático activado muy sencillo piloto automático desactivado de verdad cojones se le da un toquecito y atraque concedido piloto automático activado la que me veis la que me veis he visto que no tenemos nada que hacer de montar más dinero para que no pueda gastárselo todo en un celular de energía y vamos a intentar cazar un nandale pirata porque es que es una puta mierda esto de no tener dinero entrando en el sistema con presión del sacerdote y como me cabréis lo que va a pasar es que voy a vender la tucán y voy a comprar otra nave porque es una puta mierda que esta nave no tenga dinero atraque exitoso en nombre del emperador pontífice Xard nuestro duque eclesiástico le da la bienvenida a bordo vamos a intentar si no directamente lo que vamos a hacer es acabar con la tucán me voy a raspasar parte de sus restos del emperador me lo voy a raspasar ahora espera una que tenga planta de energía planta de energía el sitio una planta de energía una planta de energía la quinta orden aceptada mensaje atlante y la tucán donde está ganancias de la vida vamos a ver dónde coño está vale, está bien vamos a ver vamos a ver si casamos alguna nave y si no, directamente entrando al sistema fuego split se supone que es un sistema aquí está muchas naves muchas naves muchas naves no podemos han dicho que se ponga aquí piloto automático activado vamos a hacer eso ya no puedo estar aquí esperando para que vengan las cosas directamente nos cargamos las cosas y ya está es lo que hay ¿dónde está? ¿dónde está? peligro entrando en la atmósfera entrando en la atmósfera no me joda entrando en el sistema ¿fortuna? 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 pirata falcón piloto automático desactivado la nave de combate telar falcón alcón no, dale si buscan pelea estamos listos cabrón te has muerto majareta pierdes beneficio vale está 90 venga aquí me he reventado estoy quedando sin escudos que me joda que alguien me ayude para salvar el buen equipo tío joderme poco espero que no vengan si no tienen el remo que huir hay estoy quedando sin escudos que alguien me ayude para salvar el beneficio venga ahora si el telami no quiere tener ningún contacto contigo bueno telami prefiere morir a perder beneficios te has muerto majareta pierdes beneficio no, no pierdo no, no pierdo uy venga 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 me estoy quedando sin escudos que alguien me ayude para salvar el beneficio el telami no quiere tener ningún contacto contigo telami prefiere morir te has muerto majareta pierdes beneficio no, no pierdo venga 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 ¡Mierda! Como recompensa obtienes incómodo ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡No han ido! ¡Joder! ¡Me he esperado demasiado, colega! ¡No van a dar! ¡Bueno, señores! ¡Ya que vay! Hoy pasa lo que pasa que tengo al niño ahí llorando y bueno se va a dejar hasta ahora hasta luego